En un hecho lamentable e insólito, el alcalde de Tlaxiaco, Alejandro Aparicio Santiago, fue víctima de un atentado durante un recorrido por el palacio de esta comunidad de la Mixteca. De acuerdo con la información publicada en NUV y Noticias, a pocos minutos de haber tomado protesta como presidente municipal, el representante del partido Morena y parte de su cabildo fueron baleados por al menos dos personas, de las cuales una ya fue captura por las autoridades locales. Tras el ataque, Alejandro Aparicio Santiago y sus tres compañeros funcionarios fueron trasladados al hospital regional del IMSS donde quedaron internados. El medio antes mencionado resaltó que el presidente recibió un impacto en el Tlaxiaco por lo que sería trasladado a la capital de Oaxaca. Tras el atentado, algunas personas presentes comenzaron a grabar lo que sucedía y ahora los vídeos están en las redes sociales, de los cuales destacó el publicado en la cuenta del propio Alejandro Aparicio, pues una transmisión en vivo. Lamentablemente y pese a la intervención de los médicos, el edil de Tlaxiaco, Oaxaca, perdió la vida, hecho que confirmó el senador, por parte de Morena, Salomón Jara. Aquí te dejamos el vídeo tras el trágico momento, debido a la naturaleza de las imágenes se solicita la discreción del lector, posted by Alejandro Aparicio Santiago on Tuesday, Januari 1, 2019 hasta ahora no se han dado a conocer más datos al respecto, como el nombre del detenido por el atentado contra Alejandro Aparicio Santiago o declaraciones de otras autoridades. Con información de NV Noticias, GPS Noticias y Polígrafo Oaxaca Fotografía Especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.